Entonces, vamos a ver cómo copio las cuentas de una cuenta de mayor a otra. Si yo entro nuevamente aquí al catálogo de cuentas, yo verifico aquí mis clientes. En clientes nacionales tengo las 102 cuentas, en clientes extranjeros no tengo ninguna cuenta. Entonces, entro aquí a catálogo, grupos de cuentas. Y aquí en catálogo, grupos de cuentas, del lado izquierdo, ahora sí, selecciono mi cuenta origen, que es clientes nacionales. Selecciono mi cuenta destino, que mi cuenta destino es clientes extranjeros. Y doy clic aquí en el botón copiar. Cuando yo doy clic en el botón copiar, nuevamente me dice si quiero copiar el árbol de cuentas de la 105.01 a la cuenta 105.02. Doy clic en sí. Y una vez que doy clic en sí, vamos a ver que ya del lado derecho yo ya tengo todos estos 102 clientes registrados también en clientes extranjeros. Aquí yo tengo el cliente 2, que es la 105.01.001, porque mis cuentas comienzan así, como 105.01. Y después mi cuenta destino es la 105.02. Y aquí tengo la 105.02.001, 105.02.004. Y así sucesivamente. Entonces, de esta manera yo ya copié todas las subcuentas de una cuenta de mayor a otra cuenta de mayor. Fue rápido. Si yo entro aquí al catálogo de cuentas, yo abro activo a corto plazo, abro mis clientes. Aquí están mis clientes nacionales, mis clientes extranjeros. Si yo abro la ramificación de clientes extranjeros, pues voy a ver aquí también que clientes extranjeros ya están dados de alta. La otra funcionalidad también para copiar el árbol de cuentas, por ejemplo, yo aquí tengo mis cuentas de gastos. Yo tengo mis gastos generales. Entonces, como yo separo mis gastos por departamento, pues aquí en gastos generales tengo sueldos, compensaciones, tiempos extras. En gastos de venta tengo también sueldos, compensaciones, tiempos extras. En administración, pues también tengo sueldos, compensaciones, tiempos extras. Entonces, todas mis cuentas de gastos, las mismas cuentas de gastos las tengo aquí en generales, en gastos de venta, en gastos de administración y en gastos de fabricación. ¿Qué sucede si yo quisiera tener aquí otra cuenta de gastos? Tal vez tengo otro departamento, le voy a poner gastos de operación, le voy a poner tal vez por ponerle algún nombre. Entonces, yo voy a dar de alta mi cuenta que se encuentra libre, que es la 615. Entonces, aquí doy clic en nuevo, selecciono la 615 y le voy a poner gastos de operación. Y que esta cuenta es su cuenta de las 600, que es de gastos. Entonces, aquí de gastos, me voy a dar clic derecho, insertar cuenta. Y va a ser la 615, que va a ser gastos de operación. Y va a ser subcuenta de la 600 y es de tipo resultado deudora. Yo guardo cambios y aquí tengo gastos de operación, pero no tienen ninguna subcuenta. Entonces, lo que voy a hacer es, todos mis gastos que yo tengo en los demás departamentos, puedes copiarlos a esa cuenta 615. Entonces, los voy a copiar de la 601 a la 615. Nuevamente, entro aquí al menú catálogo, viene grupos de cuentas. Selecciono la 601, que es gastos generales, que los quiero mandar a la 615. Doy clic en copiar, le digo que sí. Y el sistema, pues ya me está asignando estas cuentas contables. Si yo me voy aquí a catálogo de cuentas, nuevamente me voy a la 600, yo abro la 615. Y voy a tener ya aquí todas mis cuentas de gastos. Entonces, es una aplicación que tú puedes utilizar cuando tú necesites duplicar las mismas cuentas en diferentes cuentas de mayor. Pero, ¿qué sucede cuando yo doy de alta mis clientes? Por ejemplo, si yo entro aquí en mis clientes, yo doy clic en clientes nacionales y la clave agrupadora del SAT de clientes nacionales es la 105.01, que es clientes nacionales. Si yo abro al cliente 2 y me voy a la pestaña fiscal, estos clientes sí tienen código agrupador del SAT. Mi árbol de cuentas o mi grupo de cuentas no copia o no le asigna un dígito agrupador del SAT. ¿Por qué? Se lo quita porque detecta que estoy mandando cuentas de una cuenta de mayor a otra. Entonces, si yo en clientes extranjeros abro mi cliente 2 y esa vieja no tiene dígito agrupador del SAT. ¿Cómo puedo asignar este dígito agrupador del SAT de manera masiva? Pues simplemente yo doy clic en clientes extranjeros, en cuentas fiscales, que es la 105.02 para mis clientes extranjeros, yo lo borro, este agrupador del SAT, guardo cambios. Nuevamente abro clientes extranjeros, en cuentas fiscales pues le pongo 105.02. Y como yo le estoy asignando este agrupador del SAT a una cuenta de mayor, cuando doy clic yo en guardar, el sistema me pregunta si quiero asignar este código agrupador del SAT a las subcuentas de esta cuenta. Si yo doy clic en sí, lo que sucedió es que ya absolutamente todas las cuentas que cuelgan de clientes extranjeros ya tienen ese agrupador del SAT 105.02. Si yo abro este cliente de prueba, me voy a la pestaña 2 fiscales, aquí está su agrupador. Si me voy al cliente 9 y me voy a la pestaña fiscales, aquí está su agrupador. Lo mismo sucede con la cuenta de gastos. Si yo me voy a mi cuenta de gastos, mi cuenta de gastos generales tiene la 601 y aquí en sueldos y salarios, si me voy a los fiscales, tienen la 601.01. Entonces dependiendo del tipo de gastos que se trate aquí en gastos de operación, pues yo haría lo mismo. Aquí en cuentas fiscales no tiene agrupador del SAT, pues simplemente yo le pondría el agrupador del SAT que corresponda a este tipo de gastos que yo estoy dando de alta como nuevo departamento, ¿sale? O nuevo tipo de gasto. Entonces de esta manera yo puedo copiar cuentas mediante la opción que se encuentra en catálogo y se llama grupos de cuentas. Cermex Consultores. Acércate a los que saben.